Ahora sí vamos a volver al estado de Anzuategui, como les decíamos, el presidente de la república, Nicolás Maduro, estaba de visita en esa entidad. Escuchemos. Viendo en directo desde el estado de Anzuategui, la llegada del presidente Nicolás Maduro a la escuela Eulalia Uros, que el día de hoy va a ser reinaugurada por el jefe de estado venezolano, como parte de lo que ha sido la gira oriental iniciada el día de ayer y que también tuvo la realización del programa en contacto con Maduro. En este momento es acompañado del alcalde del municipio de Bolívar, de este territorio del estado de Anzuategui, también de la primera combatiente, y del gobernador Aristóbulo y Turis, se encuentran haciendo la entrada a esta institución educativa que tiene más de 100 años de historia y que atiende a más de 2.000 estudiantes del estado de Anzuategui, específicamente de la población de Barcelona. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que el presidente Nicolás Maduro, desde el día de ayer, se encuentra en la entidad anzuateguense y espera que participe en esta actividad, la cual también van a ser inauguradas nuestras obras en el marco de este trabajo que está siendo realizado por el gobierno bolivariano acá en el estado de Anzuategui. Ya el presidente va a comenzar su recorrido por una de las aulas que han sido habilitadas en este lugar y en la cual se espera que el presidente Aguilar sube con los niños que forman parte de este centro educativo que les comentábamos atiende a 2.441 alumnos de matrícula general, es decir, esta unidad atiende desde preescolar hasta el quinto año. Nos vamos a escuchar. ¿Qué pasa? O en los casos. Allí anunciaba, por ejemplo, en materia educativa, que un total de 9.119 profesionales se gradúan en la misión Sucre en 8 estados del país y en 18 actos de grado hasta el próximo mes de julio. Esto como parte de las políticas sostenidas de inclusión en materia educativa que tiene la revolución bolivariana como bandera, como estandarte en nuestro país. A los estudiantes, en primer lugar, mi abrazo a todos los estudiantes. A las maestras, maestros, a la directora que la tengo por aquí. A todos los padres, representantes, a la comunidad que está por aquí. A Aristóbulo Isturi, nuestro gobernador, a nuestro alcalde. Y bueno, estamos en un maratón. Aquí en la escuela estamos empezando un maratón de entrega de obras, inauguración de obras e inicio de obras. El maratón del estado en Suártica. Así que, más que un maratón, un pentatrón. ¿Ustedes saben qué es un pentatrón? ¿Ah? Cinco pruebas, tipo maratón. Bueno, ahorita tenemos cinco pruebas. Más de cinco. Aquí está Silvia, un saludo. Mira, la primera combatiente. Un beso, Silvia. Eso es. Estamos en el Centro Bolivariano de Tecnología. Directora, ¿qué desarrollan los muchachos aquí en esta aula? Bueno, presidente, aló. Ellos tienen acá el CEBIC, conjuntamente con sus profesores, el área de computación, el manejo de sus canaimas, que fueron dotadas gracias a este proceso que tenemos hoy en día, la revolución. Viva Chávez, por él que nosotros, y el gobernador del estado, Anzuategui, que ha hecho un sacrificio, conjuntamente con nuestro colectivo de la Unidad Educativa Nacional, Eularia Burós. Acá los niños se desempeñan con sus canaimas a través, ¿verdad?, del sistema que ellos llevan con sus profesores del área de EPT, que ellos están viendo acá computación, que son uno de los programas de las áreas a nivel de media general. Bueno, un saludo a todos. Una escuela centenaria, me dice Aristóbulo, ¿verdad? Bueno, hemos recuperado, tenemos que mantener, ¿saben ustedes? Lo saben más que yo. Tienen que mantener cada área, ¿verdad? Y los estudiantes tienen que tener su organización, sus voceros, su consejo estudiantil, ¿verdad? Para que ustedes sean un poder. Los estudiantes tienen que ser desde la edad de ustedes, 12, 14, 15 años, un poder organizativo, con conciencia, con delegado, con liderazgo. No dejarse echar a un lado, nunca, nunca. Ustedes son los dueños del futuro de Venezuela. Ustedes, dentro de 20, 30, 40 años, le corresponderá a ustedes ser los que dirijan esta patria. Así que tienen que formarse, bueno, mira, al pelo, estudiar, cultivarse. Ustedes saben qué es cultivarse. Ser gente culta, que conozca la historia de nuestro país, que conozca la historia de su región, de su localidad, que conozca muy bien la ciencia, las biologías, las matemáticas, que se formen en el conocimiento del mundo que tenemos, del mundo donde venimos, que se formen físicamente también. Tienen que hacer deporte. Levanten la mano los que hacen deporte. Bueno, prácticamente todo. Tienen que cultivarse físicamente. Comer sano. Comer sano. Hay mucha comida chatarra. ¿Ustedes saben qué es la comida chatarra? ¿Están claritos sobre la comida chatarra? Bueno, la comida chatarra hay que echarla a un lado. Hay un problema en el mundo muy grande de obesidad. ¿Ustedes sabían? Problemas graves. Es uno de los problemas nuevos, producto de la mala alimentación. Porque la gente se la pasa comiendo hamburguesas de esas que lo que traen es pura basura. ¿O no? Una hamburguesita sana, hecha en la casa, es buena. Hamburguesa de pollo. Hamburguesa de cazón. ¿Ustedes no comían hamburguesa de cazón? ¿No? ¿No? Hamburguesa de pollo. Bueno, la comida basura. Y tomar ese poco de refresco. Estoy seguro que todos toman, se embotellan un refrescazo. No, bien bueno. Es mejor tomar jugo natural. Y agua, y jugo natural. Yo les digo esto porque nuestra generación todavía comía muy sano, en general. Pero de hace 20 años para aquí, fíjense ustedes, cómo ha aumentado las enfermedades de la diabetes. ¿Ustedes saben qué es la diabetes? Azúcar en la sangre. Ha aumentado la hipertensión. Problemas cardiovasculares. Es muchachos. Hay niños de 15 años, jóvenes de 15 años con diabetes ya. ¿Producto de qué? De la comida chatarra. Así que tienen que formarse integralmente. Estudiar, formarse, cultivarse, ejercicio físico, comida sana, para que ustedes sean la generación que les garantice a Venezuela ser una potencia. Ustedes van a ser los que van a garantizar que Venezuela sea potencia. Se van a acordar de mí. Dentro de 20, 30 años se acordarán. Por allá, en la escuela, en el liceo, estuvo un presidente llamado Nicolás Maduro y nos dijo que íbamos a ser un país potencia. Una región potencia. Y mira, ya lo somos. Se acordarán de mí. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Gracias por todo. Una foto, vengan para acá, pues. Una foto. Le doy la palabra a Aristóbulo. Ven acá. Y bien, continuamos transmitiendo desde la unidad educativa Eulalia Burós. Y en este momento lo que estamos apreciando es una de estas similidades y curiosidades que caracteriza este tipo de encuentros. Aquí hay una de las compatriotas. Y es el tomarse una foto con Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien nuevamente ha despertado el interés de estos jóvenes y estos niños de esta unidad educativa que el día de hoy está siendo reinaugurada. Mira, que hay una compatriota que quiere decirle unas palabras. Le reconozco a quienes nos están sintonizando a esta hora que nos encontramos en el estado Anzuategui. A propósito de la reinauguración de esta importante unidad educativa. Gracias, representante de quinto año. Le quiero dar las gracias, primeramente a usted, por una nueva remodelación de nuestra institución. Quedó espectacular, bella. No habíamos esperado un liceo tan acomodado, tan decorado como lo quedó Eulalia. Gracias porque ha incultivado las nuevas preparadoras, que somos nosotras también una de las... ¿De un preparador en qué? De quinto año. ¿Usted llama? Rosy Sela López. Rosy Sela López. Y soy preparadora de la materia de Historia de Venezuela. ¿Alguien es un preparador de la idea? De matemática. De matemática. ¿Quién es usted? Matemática. ¿Pregunta o matemática? Sí, me encanta. Yo aspiro a ser una arquitectura. ¿Una? Yo, después de graduarme, a estudiar arquitectura. Estudiar arquitectura. Sí. Arquitectura, perfecto. ¿Y tú qué quieres estudiar? Rosy Sela, ¿quieres estudiar medicina? Espero entrar a la universidad de aquí de Udo para estudiar medicina, si Dios quiere. ¿Tienes cara de mérito ya? Gracias. ¿Puedes estudiar medicina integrada comunitaria ya? Mi hermana es estudiante, pero por motivos no. Y la hermana especializa en lo que quieras. Gracias. Así será. Bueno, usted sabe que los preparadores están dando un gran resultado. Yo creo que, presidente, que con los preparadores nosotros vamos a profundizar en el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Tienes cara de mérito? ¿Tienes cara de mérito? Vamos, vamos al Pentatron. Con medio casi 20. 20, ¿verdad? ¿Tienes cara de mérito? ¿Qué estás estudiando? Muy anteprecha. ¿Tienes cara de mérito? Pero para antes, que es por marzo. Conocer bien la historia. Oye, que Dios los bendiga. Pues, vamos al Pentatron. ¿Tienes cara de mérito? desde el estado Anzuategui, de la ciudad de Barcelona, municipio Simón Bolívar, lo que está ocurriendo a esta hora en esta unidad educativa. ¡Escuchemos! 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 Bien, en esta oportunidad en este estado va a ingresar a obra número 2 como parte de su recorrido de inspección de esta obra construida en los gobiernos de inicios del siglo XX en nuestro país y en esta oportunidad remodelado bajo el gobierno bolivariano. Los niños están súper emocionados. Se quedaron así como... Ah, nuestro presidente, este es nuestro presidente Maduro. Tanto la maestra como los niños estamos súper así emocionados. Seis añitos. Seis añitos. Seis añitos. Sí, señor. Sí, señor. Seis añitos. Seis añitos. Seis añitos. Sí, señor. El presidente Chávez, porque a ellos hay que irles educando de ese gran presidente que ellos lo conocieron, porque siempre los padres en la escuela hemos hablado muy bien del presidente de nuestro comandante, el Supremo, que dejó los lineamientos en el... Mira, es muy importante lo que dice Carmen López. Un saludo a las maestras, a todas y a los maestros, aunque son minorías, porque de cada 10 docentes, por lo menos 8 son mujeres. Porque tienen la paciencia, el cariño maternal. Ustedes conocen a mi esposa, Silvia, mira. Silvia, ¿ustedes la han visto? Bueno, miren, es muy importante, muy importante estos libros. Porque nunca antes, como saben ustedes, sabemos nosotros, nunca antes había habido la preocupación para que nuestros niños, niñas y jóvenes tuvieran todo, las condiciones para estudiar. Lo más importante a la edad de ustedes es estudiar, leer, aprender mucho, hacer preguntas. Ustedes tienen que hacerle muchas preguntas a la maestra. ¿Y esa colección es buenísima? Todos los días tienen que traer 10 preguntas escritas y se las hace a la maestra, ¿verdad? Es que la colección esa nos está enseñando a hacer niños investigativos, porque estos niños tienen otra visión, no eran así como los niños... Bueno, les cuento ello, que la visión mía, cuando yo era pequeña, es diferente a la visión de ellos, porque ellos son como unas esponjitas. Nosotros, oye, los apreciamos demasiado y damos gracias a nuestro presidente Asquimaduro por estar pendiente que esta colección llegue a nuestra unidad educativa Eulalia Burós, que se rumba hacia los 103 años. Y jamás, en esos 103 años, no habíamos visto que se le metiera esta mano tan generosa a nuestra institución, que quedó brillando en Barcelona. Pero ahora la tenemos... Y yo creo que también a los niños les pasa igual. Entonces, parte de la intervención que a esta hora tiene lugar en la unidad educativa... ¿Tú te llamas? Soraya Colmenares, su directora del plantel. ¿A por él era su directora? Sí, señora, aquí estamos, recibiendo con mucho orgullo, presidente. Deme la mano, porque no me puedo decir que echarle la mano, una emoción muy grande para mí. Bienvenido, presidente, en nombre de todos nosotros, de la institución, muy agradecido por todo lo que ha hecho por nosotros, por nuestra institución. Y en nombre de todos nuestros compañeros revolucionarios, presidente, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo a todas las docentes y a todas las niñas y niños. Aquí traigo una niña también que me trae un regalo. Un dibujo, unas palabras, Dios mío. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Vamos a escuchar a Ariel. ¡Ariani! ¡Qué bonito nombre, Ariani, adelante! Muy buenas tardes, mi nombre es Ariani del Valle Hernández López. Estudiante de esta hermosa escuela que hoy se engalana para su reinauguración. Mi profesora se llama Solciré Oliveros. Mi directora se llama Isabel Franchi, quien se esmeró para que hoy luzca de fiesta. La Unidad Educativa Nacional Euralia Bulos. Se une todo el personal para recibir a grandes personalidades del gobierno revolucionario. Y a todos los que están presentes en esta celebración, sean todos y todas bienvenidos. Gracias, gracias. ¡Ariani, un aplauso! ¡Mira cuánto aplaude, mira! ¡Aplaude duro! Así que... Bueno, gracias. Yo me voy a ir de aquí muy agradecido. Muy feliz de haberlos conocido. A todas y a todos. Y le pido a Dios que los bendiga y que los haga unos niños y unas niñas brillantes. Que estudien, que aprendan y, sobre todo, que sean felices. ¡Correcto! Así es. Así es. Así es. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Chao. Me despido. Un aplauso para ustedes. Gracias. Bueno, aquí vamos con Aristóbulo. Vamos hasta la asamblea, ¿no es? Tenemos una asamblea. Vamos... Vamos a la asamblea de una vez. Directo a la asamblea. Vamos, entonces. Un saludo nuevamente. Allá están las madres colaboradoras. Que las abracé llegando. Un aplauso para las madres colaboradoras también. Por ellas nuestros niños están con su desayuno, su almuerzo y su merienda de calidad. Un saludo, un abrazo a ustedes. Vamos, entonces, dirigiéndonos hacia lo que es el auditorium, ¿verdad? El auditorium. ¡Hola! Aquí en todos lados aparece una cámara, mira. Saludos allá arriba. Vamos hasta el auditorium. Vamos al auditorium, a la asamblea. Saludos a las muchachas del preescolar. Señor, ya les vamos a transmitir un rato. Este proceso de... Prácticamente es una escuela nueva, Aristóbulo. Una reparación, reestructuración correcto. Lo voy a pasar a Aristóbulo para que le lo explique. Bueno, tú sabes que esta es una unidad educativa integral, la reparación, la rehabilitación. Bien, continuamos transmitiéndoles a todos ustedes las incidencias de la visita del presidente Nicolás Maduro. Lo que queda pendiente aquí es la ampliación del comedor. Lo que queda pendiente aquí es la ampliación del comedor. Aquí tenemos la cancha. En dos turnos. En total, dos mil cuatrocientos cuarenta y un alumno. Que a partir del día de hoy comenzará a disfrutar de unas instalaciones completas. Ciento tres años va a cumplir. Bueno, estamos llegando a la cancha donde vamos a hacer la reunión. de los comandos populares de lucha por cívico-militares contra la guerra económica. Bien, les recordamos que en esta asamblea que está próxima a iniciarse también se encuentran varios integrantes del tren ejecutivo, entre ellos el ministro Jaimán, el Trudy, también el ministro de Educación Superior, los jefes de las regiones de defensa integral del oriente de nuestro país, así como los alcaldes y el gobernador de esta entidad. Sin embargo, el papel protagónico lo tienen los miembros de la comunidad educativa, los padres, las madres y los niños que durante bastante tiempo solicitaron esta rehabilitación que hoy está llegando a buen término gracias a una inversión millonaria realizada durante varios meses por el gobierno revolucionario. También se encuentra acá la ministra Carmen Teresa Meléndez y la ministra Isabel Delgado de Comercio, así como el ministro Giuseppe Llofreda de Transporte Aéreo y Acuático, junto también a los representantes de PDVSA, que tiene una fuerte presencia en esta región de nuestro país, puerto de salida de las principales exportaciones petroleras. En este momento el presidente también se encuentra saludando a Maglio Ordóñez, un conocido pelotero venezolano y que resultó recientemente electo como alcalde en esta entidad. Y ahora sí, luego de haber presentado sus saludos a todos los asistentes, el jefe de Estado se dispone a ubicarse en la tarima principal, donde se espera que realice, además de la inauguración de esta importante estructura, su reinauguración, anuncios en materia de interés nacional. Ya todo está listo y dispuesto y lo escucharemos a través del sistema olivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información, Pedro, y compañeros que nos sintonizan a esta hora. En las adyacencias de esta unidad educativa también se encuentra una importante presencia de personas que a esta hora también se encuentran a la expectativa de poder conversar con el jefe de Estado venezolano, que va a estar realizando no solamente esta actividad, sino también otras en el marco de esta gira por el oriente de nuestro país. Y este mega maratón, como lo ha definido el propio jefe de Estado, de inauguración de estructuras educativas y también en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, que hace muy pocos días llegó a la vivienda número 700.000, inaugurada el día de hoy. Ya lo habíamos comentado, que el jefe de Estado va a estar en compañía del gobernador Aristóbulo Isturis, y se espera que también haga anuncios en el marco de las actividades realizadas contra la guerra económica, de la cual ha adelantado que tomará medidas adicionales para permitir acabar con la misma y que hasta la fecha se ha traducido en colas de asastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad. Ahora sí, escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Bueno, querido compañero, buenas tardes a todos Anzuategui, nuevamente desde acá, de Barcelona. Un saludo a todos los compañeros. Estamos reunidos con los comités cívico-militares para la batalla económica. Saludo a toda Venezuela, un cuarto para la una de la tarde. Hora buena, ¿ya comieron? Así es que se gobierna, pues. Bueno, vamos a traer comida, pues, porque esta es la hora dura del calor y del hambre. Quiero saludar a todo el gobernador, a listo Ulisturi, en primer lugar, a los alcaldes. Guillermo Martínez, Marco Ramos, Baldo García, Maiko Marrero, Franklin Guillén, Daniel Aro Méndez, Pedro Martínez López, Alexander Nasser Nasser, Gustavo Mata, Emilio Ruiz, Gagarín Johnny Deep, Ali Muñoz, Jesús Figuera y Maglio Ordoña. Un aplauso a nuestros alcaldes, puro hombre, discriminación. Y quiero saludar a todos los ministros y las ministras presentes el día de hoy en esta jornada de trabajo. Un aplauso al Estado Mayor de la Batalla Económica, contra la Guerra Económica. Tenemos un maratón, hemos entregado estas instalaciones hermosísimas de esta escuela. Allá está la comunidad, un saludo, allá están en los techos saludando, saludo por allá, aquella familia. Un saludo a las maestras, a los maestros, a la directora, a la subdirectora de la Escuela Eulalia Burós. A los estudiantes, un aplauso a los estudiantes. Desde seis años hasta dieciocho años están aquí. Bueno, estamos muy contentos de estar en este pentatlón del Estado en Suaté. Aristóbulo prometió que este pentatlón iba a superar todo lo que habíamos hecho ya en Bolívar, en Monagas, en Aragua, en Barina. Y estoy seguro que va a ser así. Quiero saludar también a los jefes militares de esta región, al almirante Franklin Montplacier, jefe de la región estratégica de defensa integral del oriente del país, almirante de la patria. Al general de división, Félix Manrique Carreño, comandante de la SODI Anzuategui. Al general de división, Endes Palencia, director regional de orden interno. Al general de brigada, Franklin Jesús Farfán Linares, jefe del Estado Mayor de la SODI Anzuategui. De los Farfán del Llano, que estuvieron con Maizanta y con Ezequiel Zamora también. Muy admirado por nuestro comandante. Gracias, Farfán. Y al general de brigada, Delberfreite Jiménez, comandante de SODA, de la Guardia Nacional Bolivariana. La unión cívico-militar tiene que ser perfecta para todo, porque estamos construyendo la patria. El pueblo organizado, consciente, y la Fuerza Armada Nacional como avaluarte, cohesionador de la integralidad de nuestra patria. No sólo de la integralidad territorial, que ya es muy importante, sino de la integralidad espiritual, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleva en ese uniforme verde oliva el espíritu fundador de los libertadores de la patria. Lo llevan ellos en su corazón. Es la Fuerza Armada de los libertadores, de las libertadoras. Esta sí es la Fuerza Armada de Bolívar, Aristóbulo, de Sucre, de Eulalia Burós, de Pedro María Freites, de Anzuategui. Esta sí es la Fuerza Armada de libertadores, de verdad. Protectoras del pueblo, unión cívico-militar. Compañeros y compañeras, un saludo a la primera combatiente, Silvia Flores también. Querida camarada, ¿ustedes vieron el video de Silvia anoche? He recibido mensajes de varias partes, de gente que lloró. ¿Ese video no lo tenemos por ahí? Pudiéramos pedirlo, porque realmente detrás de cada vivienda hay una historia de vida, ¿verdad? 700 mil viviendas se dicen fácil, pero hay que echarle pierna, como dice uno. Hay que echarle pedal y bomba a imaginarse construir cada vivienda. Yo me imagino, ¿cuántos trabajadores, pues? Yo me imagino los trabajadores, porque la vivienda no aparece en la nada. La vivienda no aparece, hágase una vivienda y aparece una vivienda, ¿no? La vivienda tiene su diseño, ¿verdad? El arquitecto, el ingeniero, el maestro de obra y después vienen la clase obrera con sus manos. A limpiar el terreno, a echar las bases, a mezclar el cemento, a poner las cabillas, a armar la estructura, a echar el cemento, a pegar los bloques, a hacer los acabados, luego poner la loza, poner las puertas. La construcción de la vivienda ya es una historia que debemos contar. Desde el terreno, porque había muchos terrenos, como donde fue Silvia ayer, que eran terrenos para el latrocinio. Allí donde el comandante Chávez ordenó construir la ciudad, que ahora lleva su nombre, en Playa Grande, en La Guaira, era un terreno para los asaltantes de carros. Robaban, picaban los carros y vendían los pedazos ahí. De ese terreno gigantesco nació una ciudad. Esa historia hay que contarla. Alguien tiene que contar esa historia. El pueblo tiene que contar su historia. Porque es muy grande lo que se está haciendo. Todos los días lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco, heroico, admirable. El esfuerzo que hace el pueblo para construir una patria nueva, de verdad, es admirable. Y llegar a recuperar el terreno, limpiarlo, proyectarlo, aplanarlo. Después la inversión, varios miles de millones de bolívares, varios millones de dólares. La empresa que llega, que trabaja, que estructura, que monta, los trabajadores. Hasta que al final uno dice, edificio 1, terminado. ¡Qué felicidad! Y además contra el tiempo. Porque estamos nosotros, mira, ra, 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 avanza, termina. Resultado, resultado. En estos días estábamos, Aristóbulo, en un consejo de ministros. Y yo le decía a los ministros y a las ministras, le decía, compañero, ser ministro o ministra es llegar a las grandes ligas de la política. Comparándola con el béisbol. Aquí tenemos a Maglio Ordoña, que llegó a las grandes ligas. Los Tigres de Detroit. Palo y palo, caballeros. Línea para acá, línea para allá. Línea para acá, línea para allá. Llegar a estos niveles, a gobernador, alcalde, llegar a las grandes ligas, a las grandes ligas del municipio, a las grandes ligas de un estado, a las grandes ligas de un país, compañeros ministros, ministras, presidente del Zundé. Esos aplausos a André Loi por aquí. André Loi Mende, mira. Ah, saluda André Loi. André Loi es un abusador. Tengo que decirlo. Porque él está bajo reposo médico, porque tuvo una pequeña intervención para corregir un asunto de salud. Y él no debería estar aquí. Lo digo públicamente para que su familia le reclame. Y al terminar este acto se va para su casa y cumple el reposo, compañero André Loi Mende. Es una orden que le estoy dando. Cumple su reposo completo. Porque lo más grande que nosotros tenemos para servir al pueblo es la salud. Tenemos que cuidarla. ¿O no? ¿Están de acuerdo con la orden que le di a André Loi? Aprobada la orden, pues. Refrendada por referéndum popular. Entonces yo le decía, y esto lo digo con los jefes militares también, Montplacier y todos los jefes militares que están presentes y que me escuchan. Llegar a los cargos, a las responsabilidades que tenemos en revolución es para servir al pueblo. Solo para servir al pueblo. Única y exclusivamente para servir al pueblo. Para protegerlo, para amarlo, para ayudarlo. Para construir patria. Para eso estamos nosotros. Ahora. Yo le preguntaba, yo entonces decía en la mesa. Pero bueno, aquí no hay ningún Grandes Ligas. Nadie ha jugado Grandes Ligas en béisbol. Porque yo estaba poniendo el ejemplo. Entonces salió el Potro Álvarez y levantó la mano. Jefe, ¿qué pasó a Potro? Yo sí jugué en Grandes Ligas. Potro estuvo en las Grandes Ligas también. Esa historia del Potro en Estados Unidos, en las Grandes Ligas, es para contarla en Topocho Show. Porque el Potro lo contrataron de repente y se lo llevaron, porque tenía condiciones el Potro. Y de pronto lo lanzaron por allá en las menores. ¿En qué equipo estuvo él? ¿No te acuerdas? Los Piratas de Pittsburgh. Clase A. En una ciudad por allá. En las afueras de las afueras. Y llegó y era el único latino allí. No sabía hablar inglés ni papa. Nada. No sabía decir nada en inglés. Ni what your name. Ni what the music. Nada. Entonces no se podía morir de hambre. Y descubrió un sitio donde vendía hamburguesas. Y iba todos los días para allá. Y decía, one hamburger. Era lo único que sabía decir. Y todos los días se comía una, dos, tres, cuatro hamburguesas. Al mes de comer hamburguesas cayó en cama. Y el médico lo revisaron en emergencia. Casi se muere el Potro. Por comer hamburguesas. Y le dijeron, mire, usted no puede comer tanta hamburguesa. Eso es comida chatarra. Se le subieron los triglicéridos. Se le subió el colesterol. Se le subió todo lo que había que subir. Y el Potro estuvo entonces una semana en recuperación. Y estuvo obligado a comer comida sana y aprender a hablar inglés. Luego se consiguió una novia. Estuvo un cuento largo del Potro. Y aprendió a hablar inglés con la novia. Infalible. Pero entonces el Potro, dice yo. Y yo le dije, bueno, Potro. Escuchen bien. Compañero, gobernador, alcalde. Dirigentes. Diputados. Diputadas. Jefes militares. Ministros. Vicepresidentes de gobierno. Y yo le dije, ¿qué diferencia hay entre jugar en las grandes ligas y jugar chapita en la esquina? Jugar una caimanera sabrosa en un campo. O jugar amateur clase A, AA, etc. Yo jugué hasta AA aquí en Venezuela. Y practiqué en el Caracas durante un mes, en el año 80 creo que fue. En aquella época en el Caracas estaba Baudilio Díaz, que en paz descanse. Antonio Arma. Gonzalo Márquez, que en paz descanse. Marca Notrillo fue el año que se fue Marca Notrillo para el Zulia. Gustavo Azócar, Gustavo Azócar, para descanse también. Oscar Azócar, Oscar Azócar, perdón. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia, Potro, entre jugar chapita, caimanera, amateur o estar en las grandes ligas? Y él me dijo una respuesta muy de la verdad de haber jugado en las grandes ligas. Y me dijo, en las grandes ligas hay que dar resultados para ganar. No es cualquier resultado que hay que dar. El que está en las grandes ligas para estar allí, en el line-up todos los días, tiene que estar, pa, empujó una carrera hoy, home run mañana, anotar dos carreras pasado mañana. Resultados, resultados, resultados para qué? Para que el equipo gane, caballero. Así que los que tenemos responsabilidades y estamos en las grandes ligas del poder político, de la revolución bolivariana, tenemos que dar resultados para ganar. ¿Para que gane quién? Para que gane el pueblo, para que gane la patria, para que avance el país. Es así, sencillo como es. Y lo digo también, aquellos líderes, lideresas de los consejos comunales. Lo digo también, aquellos líderes y lideresas de los movimientos campesinos, de pescadores, los movimientos obreros, la clase obrera. Los líderes estudiantiles de la OVE, de la Federación Estudiantil Magisterial. Todos, todos, sujetarnos al plan central de la patria. Aquí está el plan de la patria. Sujetarnos a sus directrices. Y cada compromiso que asumamos, queridos compatriotas y hermanos, cumplirlo. Cumplirlo. Fíjense hoy, estamos en esta reunión. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles a ustedes por haber venido a esta convocatoria, de esta reunión especial. Aquí está presente el Estado Mayor Nacional contra la Guerra Económica. Y vamos a tener una sesión de trabajo para escuchar de cada municipio las propuestas. Nosotros tenemos que vencer y sólo vencer en esta batalla económica contra las mafias, los bachaqueros, los pelucones, la oligarquía, fe de cámara. Vencer, vencer y vencer. Miren, por ejemplo, hoy, Osorio me acaba de rendir informe. Mayor General de la República, Ministro de Alimentación, Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Él fue a ver los abastos bicentenarios que denunciaron ayer en Puerto de la Cruz. Y el informe que me trae es muy malo. Es muy malo. ¿Por qué? Por negligencia y responsabilidad de los que tienen las responsabilidades allí, en esos abastos bicentenarios. Tiene que haber justicia. Yo le voy a pedir a la Fiscalía que se meta de lleno ahí y nos averigüe qué pasó ahí. Y castigue con todo. Castigue con todo. ¡No hay explicación! ¿Tú tienes unas imágenes allí? Vamos a ver las imágenes, pues. Vamos a arrancar por ahí, por lo nuestro. Veamos, como dice la Biblia, ¿no? Exactamente cuál es la expresión bíblica. No mires la paja en el ojo ajeno. Mira la viga que hay en el tuyo. Yo quiero que veamos la viga en nuestro propio ojo y veamos nuestras fallas, las reconozcamos y entremos a rectificar las llaves, pero ya, corriendo, pues. Corriendito, inmediato. Ajá, ¿dónde están las imágenes? Compañeros, tienen las imágenes allí. Mientras tanto les muestro, me llegó otro mango. Mango Maduro, aquí está. Ya anotaron el teléfono. Aquí dice, mire, el mango maduro dice, Nico, ¿ah? Nico, me trata con confianza. Nico, espero tener la suerte de verte, será. Mi hijo, ah, la suerte de mi hijo. ¿Qué te vio? Carlos Toro se llama. Y había un teléfono allí. Lo copiaron para llamar la hora. La nueva modalidad. Del mango maduro. Ayer me comí el mango. Ah, mira, aquí está el teléfono, ¿vale? Por fa. Ya va, tengo que tapar el teléfono. Aquí dice, mira, por fa, llámame. Mercedes. Por fa, llámame. ¿Ah? Vamos a llamarla, pues. Toma. A la una. Vamos a ver. Príncipe del Llano. A la una. A las dos, a las tres. Llámate a Mercedes de una vez. Vamos. Cayendo y corriendo. Miren, esta batalla de nosotros no es fácil, ¿oyeron? Porque es construir un país, transformar del capitalismo rapaz, parasitario, a un país productivo, humano, humanista. Construir las banderas del humanismo. Un país socialista. Un país integrado, de justicia, de igualdad. Y es una tarea que nos lleva todos los días a dar una batalla. En la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el viernes, el domingo, todos los días en batalla. Así nos tocó. El destino nos colocó aquí. Nos colocó exactamente en el centro de la batalla por la dignidad, por la justicia, por la igualdad del pueblo que parió al más grande hombre de esta tierra. Ahora, a Simón Bolívar, el pueblo de Bolívar. ¿Tenemos las imágenes, Carlos Osorio? Tomasito. No. Vamos a ver las imágenes, porque fíjense. Osorio, tú estuviste al frente de la inspección. ¿Qué encontraste? Vamos a, crudo aquí, lánzalo sobre la mesa. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Sí, mi comandante jefe, muy buenos días a todo el pueblo, buenas tardes al pueblo venezolano. De esa inspección que usted me envió a hacer, me ordenó a hacer esta mañana, producto de ese mensaje que le enviaron ayer en la actividad que usted tenía aquí también en la suerte. Inspeccionamos los tres abastos bicentenarios que existen aquí en Puerto La Cruz específicamente. Y esos bicentenarios entraron en el mes de agosto del año pasado a un proceso de recuperación al sistema de frío, al sistema de frío. Y no sé, repentinamente todos están paralizados desde el mes de noviembre, diciembre, y lo dejaron así a mitad de camino. Bueno, que aparezcan los responsables. No nos vamos de aquí sin que aparezcan los responsables. Y yo pido apoyo a la Fiscalía y al SEBIN para capturar a los responsables y llevarlos tras las rejas, porque se han metido con la comida del pueblo. ¡Ya basta! ¡Mano dura! ¡Adentro de nuestra fila! ¡Vamos a ver el video! Esto, mire, me indigna. Esto me llena de indignación. Porque cuando me piden los recursos, yo se los apruebo. ¡Nunca le niego un bolívar ni un dólar a los recursos que hacen falta para atender al pueblo! Para que vengan por debajo, aguas abajo, bandidos, mafias, ¿quién sabe quién, pues? Miren esto, ¿ves? Un abandono, bandidos. ¿Cómo se pueden llamar? ¿Ah? Han burlado la confianza que les dimos. Han burlado la confianza popular. Bueno, hay que actuar ya. Hay que actuar ya. Pero de inmediato. Yo le pido, fíjense ustedes, vamos a unir fuerza. Yo pido una operación especial. Del Ministerio de Alimentación. De la Gobernación. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de PDVSA. Para recuperar estos abastos bicentenario en tiempo récord. Sin mucha burocracia, sin mucho punto de cuenta, sin perdedera de tiempo, ¿ves? Podemos. Podemos. Bueno, entonces yo encargo al Gobernador, compañero Aristóbulo, al Ministro, directamente al General Manrique Carreño y al Jefe de PDVSA en la región. ¿Qué jefe de PDVSA hay aquí presente? Bueno, a Pedro II. Usted está encargado, pero segundo. Usted me garantiza y ustedes me garantizan que en tiempo récord estos abastos bicentenarios están abiertos para el pueblo. Ya basta. Y a través del SEBIM, llamen inmediatamente al General González López, que proceda a la búsqueda de los responsables de este latrocinio. Y a la Fiscalía General, bueno, que tome cartas en el asunto, pues, de acuerdo a las competencias que le toca. Esto es latrocinio puro. Tenga la seguridad. Esto no puede ser. No podemos permitirlo. Si es verdad, yo estoy dispuesto, como lo dije ayer, yo estoy dispuesto, estoy listo, preparado, para batallar contra Fede Cámara y su guerra económica, contra su robo. Está bien, estoy listo y pongo mi pecho, pongo mi vida, pongo mi cuerpo, pongo mis ideas, pongo todo lo que tengo, para torcer en el brazo a los pelucones y a los oligarcas. Porque está bien, estoy listo, pero tenemos que resolver estos problemas, aguas abajo, aguas adentro. No nos pueden sorprender, les doy gracias, les doy gracias a la mujer que me escribió ayer a través del Twitter y me hizo esta denuncia. Gracias, mujer, quisiera conocerte. Gracias a ti, gracias al pueblo por hacer la denuncia. De verdad, gracias, gracias. Porque yo hubiera pasado por aquí como la reina, feliz, y me voy. Y resulta que ustedes se quedan con el problema aquí. Tenemos que trabajar así, miren, así, unidos. Unión cívico-militar, unión popular, para que ustedes vean el milagro que vamos a generar en la economía productiva y en el apoyo a la economía popular. Ahora, ¿ustedes me van a apoyar en esta batalla? Esto es una batalla contra mil monstruos. Es una batalla contra los monstruos de la oligarquía. Pa, 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 pa. Ahí está Fede Cámara dando una rueda de prensa hoy. Maduro nos amenaza. Ah, no, ustedes no amenazan al pueblo. Maduro nos habla duro, dice Jorge Roy. Maduro acaba con la empresa privada. No, la empresa privada no. La empresa privada tiene sus garantías para trabajar. Todo el que quiera trabajar de acuerdo a las leyes. Ah, pero Fede Cámara pretende seguir saboteando al pueblo, escondiéndole los productos, irritando al pueblo. Esta batalla es dura. Por un lado contra ellos, los enemigos del pueblo, los enemigos de la patria. Y por otro lado, contra lo que pudiera ser el peor enemigo que tenga nuestro pueblo, que es la burocracia, la corrupción, la indolencia de quienes se infiltran. Compañeros, mano dura. Mano dura, mano dura. Todos los que tengamos responsabilidades, apretemos la mano. Apretemos la mano. Confío en ustedes, compañero ministro Carlos Osorio. Revuelque todo lo que tenga que revolcar. Que haya presos y que se restituya el servicio al pueblo. Listo. ¿Están de acuerdo? ¿Me van a apoyar? Además, lo que decía Aristóbulo cuando estábamos llegando aquí, compañero, punto, punto y círculo. Ya vamos a hablar, sin gritería. Ya vamos a hablar. Punto. Aquí está el punto, decía el comandante Chávez, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? En este caso, el abasto bicentenario. Círculo, 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 punto y círculo. ¿Cuál es el círculo? La comunidad. Una comunidad que atienda y cuide con amor y ejerza contraloría social sobre su abasto bicentenario, sobre su mercal, sobre su pedemercal. Yo lo he dicho al Estado Mayor Económico que está aquí sentado. Compañero, yo les he dicho a ustedes, la línea estratégica central es, tiene que ser, poner, como dice Matafigueroa aquí en Margarita, poner pepito nuestro sistema de la misión alimentación, que no falle nada en el sistema de abastos bicentenario, pedeval, hiperpedeval, pedemercal, mercal. Eso tiene que funcionar como, dicen antes, en la antigüedad decían, como una tacita de plata. Tiene que funcionar. Ahora, no me pueden echar ese carro a mí todo completo. Yo me echo todo lo que hay que echarse encima. Ustedes saben, me lo echo completo encima. Pero lo hacemos todo, o lo hacemos todo, pero tenemos que hacerlo. Pido el máximo apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada, de los ministros, de los equipos de trabajo. Ustedes saben, compañeros, de los comités populares, cívico-militares, de la guerra económica. Lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para beneficio personal. Todo lo que hacemos es para beneficio de quién, pues. De la familia popular, del pueblo, del trabajador, de la trabajadora. Nada de lo que estamos haciendo es para, como hace el pelucón o los pelucones. Todo lo que ellos hacen es para tener grandes fortunas aquí en el mundo. ¿O no? A veces algunos de esos pelucones se reúnen con ministros y le dicen, me falta, me deben mil millones de dólares. Y tienen en el exterior cinco mil millones de dólares. Yo les digo, ¿por qué no se trae esa plata y la invierte aquí? Y sigue, pide, que pide, que pide, que pide. No, esos dólares son para el pueblo, para vivienda, para transporte, para alimentación. Fede Cámara, no hay más dólares para ustedes, lo sepan de una vez. Los dólares son para la vivienda del pueblo, para el alimento del pueblo, para la economía productiva. Para los empresarios que quieren trabajar, de verdad. Para los empresarios que quieren trabajar, de verdad. Para el que quiera trabajar, ¿cómo no? Aquí está. Tráigan los insumos, tomen los insumos, hagamos la inversión. Pero los pelucones mayores, los monopolistas, ellos lo que están es trabajando para enriquecerse, para más nada. Ustedes vieran las fortunas que tienen en el exterior. Tres, cuatro, cinco mil millones de dólares en el exterior. Ustedes vieran los aviones personales particulares que tienen. Y eso lo han pagado y lo han comprado con qué. Les cayó del cielo. O se consiguieron unas morocotas en el patio de la casa. O les nació una mata de morocotas. Lo han sacado de ustedes, del sudor del pueblo. Lo han sacado del sudor de los que trabajan. Lo han sacado especulando y robando al país. Lo han sacado de los dólares. De los sistemas cambiarios del país. Durante años, años y años. Hay que hablar claro, pues. Yo dije que vamos a hacer una revolución económica. Para hacer una revolución económica hay que hablar claro. Hay que poner todo sobre la mesa. A mí nadie me va a venir a caer a coba. No, eso está listo, eso está bien. No. No está listo ni está bien. Está por hacer. Y yo vuelvo a decir, vamos a hacerlo, pues. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Venezuela no tiene marcha atrás. Nosotros no tenemos retrocesos. Ni empujados, pues. Vamos para atrás. Porque tú puedes poner el neutro y te empujan. Nosotros vamos solo, única y exclusivamente para adelante. Eso está escrito en la historia. Tenemos la fuerza. Tenemos el proyecto. Queremos hacerlo. Sabemos hacerlo. Y tenemos un solo destino. Hacerlo. Tenemos un solo destino. La victoria económica del pueblo venezolano sobre la oligarquía y fe de cámara. Es el único destino que tenemos. Yo quiero un comentario del profesor. Cuando uno necesita sabiduría en la vida, siempre busque el comentario y el consejo oportuno de un maestro. ¿Verdad? Y qué mejor maestro que Aristóbulo Isturri, discípulo de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aristóbulo, un comentario. Bueno, presidente. Primero, por eso nosotros quisimos incluir en la gira de usted esta reunión con los comandos populares, cívico-militares, ¿verdad? De lucha contra la guerra económica. Nosotros sabemos que hemos avanzado profundamente en el campo político, la organización y la conciencia de nuestro pueblo, la capacidad de movilización. Creo que ha quedado demostrado en esta circunstancia de amenaza por parte del imperialismo norteamericano. También hemos avanzado en los indicadores sociales. La lucha contra la pobreza, contra la desnutrición, los niveles educativos. Bueno, la igualdad, la justicia social. Demuestran todos los indicadores cuánto hemos avanzado en lo social. Creo que nosotros el mayor problema lo tenemos en el campo económico porque históricamente la oligarquía ha dominado y ha controlado los sistemas de distribución y comercialización. Y por más esfuerzo que se hizo y que se hace en buscar de garantizar la seguridad alimentaria, produciendo e importando los alimentos, aún teniéndolos en nuestros puertos, aparecen en Colombia, aparecen en las Antillas, aparecen en almacenados, ¿verdad? En Galpones y no llegan directamente al pueblo. Ahí tenemos una dificultad que el presidente Chávez la estuvo presente y en el momento en que estaba atacándolo ocurrió lo que ocurrió con el presidente Chávez. Yo creo que el gran reto que tenemos nosotros es construir un nuevo sistema de distribución de nuestros alimentos. Eso es fundamental. Y claro, es parte de la organización que tiene nuestro pueblo, parte del nivel de conciencia el que puede garantizarnos eso. Por eso los comandos que hemos establecido van mucho más allá que las instituciones. Si bien está el Zunde, está ZUNAGRO, está la Gobernación, está la Fuerza Armada, la participación de las mujeres organizadas es fundamental, de la juventud, de los trabajadores, de los profesionales, es fundamental. Y es fundamental que no tengamos centralizado en las capitales de los estados, sino que tengamos en cada municipio una sala situacional con el levantamiento de todos y cada uno de los centros de distribución de alimentos. Que conozcamos cada uno los datos de ZUNAGRO, deben ser los datos de todos los comandos. Que sepamos cuál es la demanda en cada uno de los rubros que tiene nuestro municipio. Que sepamos cuánto nos llega en cada uno de los rubros, cómo se distribuye, a los asiáticos cuánto les llega, cuándo les llega, y además garantizar el precio justo. Nosotros hemos visto aquí, presidente, por ejemplo, un día nos fuimos por los locales a ver qué producto escaseaba. Y escaseaba el café en todas partes. Y cuando fuimos a hacer la inspección, nos encontramos que había acaparamiento, que había boicot, ¿verdad? Y se aplicaron las medidas. Pero no puede ser eso solo de una directiva. No puede ser, es el pueblo organizado el que tiene que hacerlo y para eso tiene que tener el control. Yo quiero decirle, presidente, que aquí están los equipos. Los alcaldes, junto con un representante de las Fuerzas Armadas, en el Estado está el General Marrique y mi persona al frente del Comando Estadal. Está Zunagro, está el Zunde, y están todas las instituciones, frente de mujeres, de campesinos, de pescadores, de trabajadores, la juventud, todos. Y en cada municipio hay una réplica. Nosotros hemos aplicado hasta este momento, en 88 días, entre el 5 de enero y el 21 de abril, presidente, 3.513 inspecciones, 803 fiscalizaciones, 14 comisos ejecutados, y se han impuesto en multa más de 38 millones de bolívares. Y hemos tomado unas 388 medidas preventivas. Ahí tenemos cómo se ha distribuido y se ha vendido en cada uno de los sectores populares donde los comisos han realizado. Sin embargo, eso no es suficiente. Tenemos que tener de verdad, usted ha anunciado un plan de abastecimiento con la carne, con el pollo, con 14 rubros que son fundamentales. Nosotros estamos montando la estructura organizativa que permita garantizar, presidente, que eso llegue directamente al pueblo. No es fácil, pero sin la participación popular sería imposible. Por eso es la organización que estamos haciendo y por eso quisimos que usted le enviara un mensaje a nuestro pueblo. Y allí el partido juega un papel fundamental con las unidades de batalla y con los CLP. Así es, presidente, que aquí está el equipo. Escuchamos sus líneas, sus lineamientos para cumplirlos en este estado. Profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Aristóbulo es incansable. Y sabe abordar metodológicamente los temas. Fíjense ustedes cómo ordenó metodológicamente todo el tema. ¿Verdad? Tenemos el primer pase, Mercal, correcto. Pásenme la ficha, por favor. Hoy, 22 de abril, precisamente un 22 de abril del año 2003. Hace 12 años, el comandante Chávez, ante una guerra económica, recuerdan ustedes, 2003, abril, estábamos saliendo del espantoso sabotaje petrolero. Ah, compañeros, un saludo a los trabajadores de PDVSA. Un aplauso por siempre a los trabajadores de PDVSA, queridas hermanas, queridos hermanos, 12 años, han pasado así. Y estábamos saliendo de una espantosa guerra, espantosa. Ellos creyeron que trancando PDVSA, las refinerías, los oleoductos, todo, la revolución no iba a poder. No iba a poder. Fue la prueba más dura que hemos sufrido. La única refinería que no se paró estuvo aquí, defendida por los trabajadores, la clase obrera de Anzuategui, de Oriente. Un aplauso a los trabajadores de PDVSA. 12 años, un día como hoy, el comandante Hugo Chávez fundó Mercal. Y empezó con una bodeguita. Salió hoy mismo, en los mismos de siempre. Los mismos que dijeron cuando el comandante lanzó la gran misión Vivienda Venezuela. Ustedes se acuerdan que la llamaron Misión Maqueta. Ah, por eso yo cuando estoy entregando estos edificios, estas ciudades, estos urbanismos, siempre le digo, toma tu maqueta. Toma tu maqueta, oligarquía. Es que ellos, los pelucones son tan creídos. Ustedes saben que es una persona creída, ¿no? En Oriente se dice así. Usted es un creído. ¿Cómo se dice en Oriente? ¿No? Un echón. Echón. Pretencioso. Dice el almirante, así se dice en Marina. Aquí en Oriente se dice, este es un creído, este es un echón. ¿Este cree que por encima de...? No, esa es otra cosa. Ellos creen que ellos son lo último. Que sin ellos PDVSA no iba a funcionar. Ahí está PDVSA, pues. Ellos creen que nuestro país, sin ellos, no puede funcionar. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que sin ellos nosotros no podremos tener una vida más feliz? Yo estoy convencido, pero igual que ustedes, sin ese grupito, la macolla, saboteando y controlando la economía, poniéndolos de lado. Cuando nuestra Venezuela se va a liberar, escuchen ministro, esto es una orden en el plan que estamos haciendo. Debemos liberarnos de monopolios, de roscas y de grupachos de la oligarquía pelucona, ya. No es para el próximo año, es ya. En medio de la batalla. Ya, vamos a liberarnos de ellos. No dependamos en nada de ellos. En nada. El que quiera trabajar en el sector privado, aquí está la mano, a trabajar. Se lo acabo de decir al presidente de Fede Industria, Pérez Abad, ¿ustedes lo conocen? Lo llamé por teléfono cuando venía para acá, venía con Aristóbulo, yo venía manejando, Aristóbulo venía de copiloto. Veníamos por la avenida principal, Jorge Rodríguez. Y yo llamé a Pérez Abad, porque además yo lo nombré comisionado presidencial. Yo lo nombré hace varios meses, en febrero por allá, comisionado presidencial para el enlace con los sectores empresariales del país. Él es presidente de Fede Industria. Reelecto recientemente con el 80% de los federados pequeños y medianos industriales del país. Yo lo llamé y le dije dos cosas. Le dije, primero, dile a todos los industriales y empresarios que verdaderamente trabajan, porque los hay, que aquí está mi mano para trabajar. Que sigamos así, trabajando juntos. Primer mensaje, transmítelo. Y organiza encuentros regionales, me avisa con tiempo que yo quiero ir a verles la cara, a trabajar con ellos. Segundo mensaje, sirve de portavoz ante Fede Cámara y dile a Jorge Roy que se les acabó el tiempo. Que se acabaron las manos extendidas, se acabaron las zorrincitas a Fede Cámara. Que Fede Cámara es responsable de todo el sabotaje y la guerra económica por debajo. Y me va a tener a mí de frente, defendiendo al pueblo, protegiendo al pueblo. Segundo mensaje, soy irreductible de eso. Irreductible. Ah, porque creen que uno es bobo. Ellos son más vivos. Ellos son los vivos, bobos, los llaman. Declaraciones, claro, como son dueños de tantos medios. Y como ellos se creen en el poder. Ellos creen que me van a gobernar. Habrá se visto mentalidad de gente prepotente, ¿verdad? Después de 16 años creen que pueden gobernar a un hijo de Chávez. Al pueblo de Chávez. No, Maduro debe liberar los precios. No, al revés va a ser. Atentos. Maduro debe liberar el cambio y entregarnos los dólares a nosotros. Los dólares del pueblo a ellos. Ah, para que la gente no tenga vivienda, no tenga nada. Para que volvamos a lo que era Venezuela antes, no. Ellos están en guerra. Fede Cámaras está en guerra con el país. Con el pueblo. Bueno, yo les di 20 oportunidades. 20 oportunidades. Y yo les digo, o se ajustan a la Constitución, o se ajustan a la Constitución. Una de dos. No hay tres opciones. O respetan la ley, o respetan al pueblo, o respetan la ley, o respetan al pueblo. Pero no hay tres opciones aquí, Fede Cámara. Ya basta. Mercal. Voy a darle un pase a Tito Gómez. Compañero Tito Gómez. Tiene nombre de cantante de salsa. Tito Gómez. Allá se encuentra, precisamente se encuentra en el Mercal Tipo 1. Encaricuado, que fue el primer Mercal que inauguró el comandante Chávez. Un día como hoy, lanzó la misión alimentación. Un día como hoy. Y fíjense ustedes, el poderío que tenemos. Que tenemos que ir puliendo. Como dice nuestro maestro Aristóbulo. La misión Mercal nace en el 2003. Correcto, ¿no? Y solo en el 2003 se instalan 1.653 nuevos establecimientos, pequeños, medianos. Luego se va expandiendo 2.004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hoy, precisamente hoy, en el año 2015, ¿dónde están aquí los establecimientos? Aquí, hoy tenemos, para que ustedes vean el poder que tenemos, pero debemos perfeccionarlo. Hoy tenemos 22.000 establecimientos de la misión alimentación. Entre abastos bicentenarios, PD Mercale, PD Vale, Mercale, Mercalito. Es allí donde nosotros debemos perfeccionar, compañeros de los municipios. Levanten la mano a los dirigentes municipales aquí presentes. De los municipios. De todos los municipios. Correcto. Yo necesito en cada municipio, General Manrique Carreño, jefe militar del Estado Mayor de Anzuate. Primer Teniente Gobernador, Aristóbulo. Yo necesito de ustedes y de los alcaldes, hermanos, este es un problema el más importante que tiene hoy por hoy la revolución. No es cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes, alcaldes, en su agenda todos los días a la guerra económica? Pregúntense frente al espejo hoy. Y a ustedes, dirigentes de los consejos comunales, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes en su agenda de trabajo todos los días a la economía productiva? Ah, se van a aplaudir. Seamos sinceros. El sacudón, el revolcón empieza por nosotros. ¿Están de acuerdo con ese concepto? Yo le dedico todo el tiempo. Si no, ustedes en su casa no tuvieran nada. Ustedes desayunaron, ¿verdad, en su casa? ¿No han desayunado? No. Están locos. ¿Cómo? No, no, pero tienen que comer. Está bien que vayamos para la batalla, pero antes de venir a la batalla tienen que comer. ¿Verdad? No, 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 tienen que comer. Entonces, fíjense ustedes. Hay que poner sobre la agenda, hermanos y hermanas, así como por ejemplo, un ejemplo sencillo. Recientemente Obama sacó aquel decreto, ¿se acuerdan? Nos concentramos en el fuego, en el trabajo. Se movilizó el país entero. ¿Cuántas firmas se recogieron en Anzuategui? Anzuategui rompió un récord de recolección de firmas a nivel nacional. 500.000 firmas. 100.000 firmas más que la votación más alta que hemos sacado en el estado de Anzuategui. ¿Qué tal? Ahí está. Porque nos planteamos el objetivo, ¿verdad? Parar el monstruo, desactivar la amenaza sobre Venezuela, obtener una gran victoria en la cumbre de Panamá como la obtuvimos. Y concentramos todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, cívico-militar. Así yo los llamo aquí a ustedes, y los voy a llamar todos los días. Hay que concentrar todo el esfuerzo, toda la capacidad productiva, de trabajo, distributiva, organizativa, logística, para nosotros, más temprano que tarde, ganar la guerra económica frente a la oligarquía. Gobernadores, alcaldes, jefes militares, diputados, concejales, líderes sociales, todo el mundo concentrado a ganar la batalla económica. ¿Ustedes creen que si ponemos todo nuestro poder, todo nuestro trabajo, al servicio de ganar la guerra económica, no la vamos a ganar? Bueno, sin falta hagámoslo, como lo hicimos en el 2003 cuando se fundó Mercal, y como lo hemos hecho tantas veces. Pongamos toda la fuerza de la patria en esta gran tarea de ganar la batalla económica a favor del pueblo. Vamos a dar el pase para reinaugurar el Mercal Tipo 1 allá en la UD7. Ruiz Pineda, un saludo, camarada, allá en Caricuao, Caracas. Adelante, compañero Tito Gómez. Vamos a recordar 12 años de la inauguración que hizo el comandante Chávez de ese Mercal Tipo 1. Adelante. Buenas tardes, mi comandante jefe, nos encontramos en la UD7, Parroquia Caricuao, Municipio Libertador. En esta oportunidad, conmemorando los 12 años de la misión Mercal, misión creada por el presidente Hugo Rafael Chávez Fría, en donde el pueblo ha manifestado, en todo momento nos ha manifestado alegría, sabiduría por parte de esta misión. Igualmente, podemos recalcar que esta misión, así como la misión alimentación, como un todo, ha podido evitar que la guerra económica nos arrodille ante el imperio y ante la oligarquía que tenemos tratando de hacernos una guerra económica. En esta oportunidad, estamos aquí en el módulo de Ruiz Pineda. Este módulo viene siendo reinaugurado con la finalidad de darle un renombre por ser el primer módulo que se hizo durante la gestión de mi comandante Chávez. Tiene una remodelación especial. Le pusimos un busto de mi comandante Chávez en la entrada. Le establecimos una galería de fotografía donde el pueblo conozca y sepa que este mercal fue el primero inaugurado bajo la gestión de mi comandante Chávez. Bueno, estamos ahora dentro de las instalaciones como tal. Usted puede ver un pleno abastecimiento. Tenemos pollo, tenemos carne, tenemos todos los rubros de las canastas básicas. Igualmente, mi comandante en jefe, estamos abastecidos de productos de higiene del hogar. Por otra parte, podemos mencionar que este establecimiento mide 450 metros cuadrados. Fue ampliado durante la remodelación con una inversión social de aproximadamente 6 millones de bolívares. Este establecimiento podrá atender, mi comandante en jefe, importante, 600 personas diarias y aproximadamente durante el mes podrá atender 12.600 familias. Mi comandante en jefe, el pueblo venezolano y la comuna Indio de Caricuado número 2, que es la que hace vida en esta parroquia populosa, está bien satisfecha. Aparte de esto, están tres consejos comunales, los cuales son Indio de Caricuado, Indio de Caricuado, Guayana Esequiba y Huaycaipuro. Le voy a poner al Poder Popular, que aquí nos ha ayudado plenamente, bajo la concepción de mi comandante Chávez, comuna o nada. Hemos articulado completamente con el Poder Popular y nos ha ayudado a, bueno, a inaugurar esta bella obra que esperamos, como usted lo dijo igualmente ahorita, bajo la protección de la comuna, se permanezca en el tiempo en el estado que la estamos entregando. Le voy a poner aquí a la señora María, parte del Consejo Comunal, para que dé sus impresiones, mi comandante en jefe. Buenas tardes, comandante, jefe. Estamos aquí, somos voceros de la comuna Indio Caricuado 2, de la UD del sector. Señor, estamos aquí al frente en esta lucha económica, pero la vamos a vencer, camarada. La segurito, con las órdenes de usted, la vamos a vencer. Con la ayuda de todos, vamos a ayudarlos para que esto se dé. Mire, camarada, estamos muy emocionados, muy contentos, porque de verdad tenemos un mercado bastante ampliado, bastante grande. Vamos a poder cubrir la cuota que necesitamos de los alimentos para nuestra comunidad. Me siento muy satisfecha, de verdad, y estamos haciendo el trabajo que usted quiere que hagamos en nuestra comunidad. Al frente, como tiene que ser. El comandante Chávez nos enseñó que tenemos que luchar, y que tenemos que seguir dándole esta batalla, esta guerra económica, y que no nos van a vencer, que nosotros vamos a luchar porque eso se dé. Le paso aquí a la otra camarada del Consejo Comunal, Indio Caricuado. Comandante Obrero, te damos las gracias por esta ampliación del primer mercado que inauguró nuestro Comandante Eterno, y cuenta con todo nuestro pueblo de Caricuado para seguir en la lucha, y que nuestro Comandante Eterno te dé la fuerza y te ilumine donde quiera que esté. Mi comandante Jefe, no sé si tiene alguna pregunta. Amén, 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 amén. Tres veces amén. Que Dios nos dé la bendición, la fuerza, y además le pedimos a nuestro Diosito que nos dé la victoria siempre, la victoria sobre dificultades, obstáculos y problemas que se presenten. Porque nuestra victoria es la victoria del pueblo, es la victoria de la patria, es la victoria de las ideas más justas que jamás se hayan defendido sobre esta tierra. Gracias allá a la comunidad de Caricuado. ¿Ustedes saben quién fue Caricuado? Un indio bravío. Un indio bravío. Que estuvo por allá, por toda esa zona, esas montañas que suben a los altos mirandinos de ahora. Indio de esos... Resteado, pues. Indoblegable, indómito. Como somos nosotros. Nosotros somos los herederos de Caricuado, de Guaycaipuró. Esos son nuestros padres. Y andan por estas tierras cuando andamos nosotros en batalla. Gracias, compañero Tito Gómez. Sigamos fortaleciendo. Pongan ahí a Tito. Pónganlo en pantalla, a la comunidad de Caricuado. Así como te lo digo, compañero Tito, aquí está el ministro de Alimentación. Se lo acabo de decir al ministro de Alimentación. Bueno, yo deposito mi confianza en ustedes como dirigentes y jefes de los subsistemas del sistema de alimentación. Está el sistema Bicentenario, ¿verdad? Está el sistema Pedeval. Y está el sistema Mercal. Hemos creado combinaciones, Pede Mercal. Hemos hecho combinaciones. Cada uno tiene que funcionar al pelo, pues. Tenemos que inmediatamente, el plan que hemos venido trabajando debe implementarse. Yo les pido a ustedes lo siguiente, compañero. Rompamos la mentalidad burocrática que a veces se posiciona en nosotros. ¿De dónde nos viene esa mentalidad? Yo pienso, en voz alta, profesor Aristóbulo. Yo pienso que a veces la mentalidad nos viene de la inmensa riqueza petrolera que hemos tenido. Entonces, cuando vamos a hacer algo, lo primero que pensamos es un punto de cuenta. ¿O no? Vamos a construir tal cosa. Traigan a los ingenieros, traigan a los administradores, y vienen, ra, pa, cum, pa, pa, pa. 50 millones de bolívares. Y ahí empieza el padecer. Miren el mecanismo. Tito Gómez, me estás escuchando, ¿verdad? Carlos Osorio. Al presidente Abasto Bicentenario. A propósito, que estamos ahorita aquí, en vivo, pero todos los compañeros, ministro. Y ahí empieza el padecer. Vienen los expertos. Eso cuesta 50 millones. Porque tantos metros cuadrados, el techo de tanto, aire acondicionado, no sé qué, refrigeración. Cuando nos damos cuenta, no, perdón, corrección, 80 millones de bolívares, y 10 millones de dólares. Punto de cuenta. Y empieza el burocratismo. Hasta que el punto de cuenta llega a quien decide. Y vengo yo, evalúo, analizo, recibo la recomendación, y digo, está bien, vamos a construir eso nuevo, de cero. Fumo el pinto, fumo, fumo el pinto de cuenta, iba a decir, firmo el punto de cuenta. Y empieza el padecer para abajo después. Los recursos, llegan los recursos, se busca la empresa, pasan meses, y meses, y meses. Y si el final es feliz, 10 meses después, inauguramos el lugar que se aprobó el recurso que se proyectó hace un año o año y medio. ¿Es o no una mentalidad burocrática? ¿Es o no una mentalidad rentística petrolera? ¿Podemos romper con eso? Yo me pregunto, pues, de repente, yo me pregunto cosas que se preguntaba nuestro comandante Chávez. ¿Podemos o no romper con la mentalidad burocrática? ¿Con el accionar burocrático? Ahora, peor aún, como es el caso de estos tres abastos bicentenarios, ya hablé con el ministro de Interior y jefe del SEBIN para que proceda a buscar a la empresa que estafó a la nación en la reparación de esos tres abastos bicentenarios. Y se los entregue a la Fiscalía General de la República inmediatamente. Y si el final no es feliz, pasa como estos abastos. Se aprobó recursos, la patria sacó sus recursos y no se terminó la obra. Y quién sabe dónde ande con la cabulla en la pata el bandido que firmó ese contrato y no lo cumplió. ¿Verdad? Ahora, hay otra forma de actuar es con el Poder Popular. Queridos compatriotas, convoquemos el Poder Popular, Osorio, confiemos en las comunas, en los consejos comunales, confiemos en las comunidades. Tenemos 22.000 establecimientos. Yo quiero, Osorio, esto es una orden lo que voy a dar. Compañeros del Estado Mayor Económico, yo quiero, Osorio, que cada establecimiento nuestro, de los 22.000 que tengamos, tenga un Consejo de Poder Popular adscrito a cada establecimiento sea grande sea pequeño, sea mediano, todos, desde el mercadito más pequeño, tenga un Consejo Popular con la comunidad que lo acompañe con amor. Yo digo, ¿dónde están los albañiles? En el pueblo. ¿Quién es el que sabe pegar, frizar, quitar, poner? ¿Quién es el que sabe? ¿Ustedes se imaginan a un pelucón levantando ese segundo piso? O pegando, o haciendo la mezcla. ¿Ustedes han visto un pelucón de esto haciendo la mezcla con el sol de Barcelona a la una de la tarde? Eso solo lo hacemos nosotros. Y desmayado, dicen por aquí. El pelucón se desmaya. Bueno, cualquiera se desmaya, de verdad. El sol en Barcelona a la una de la tarde, en julio, por ahí en agosto hay que echarle, ¿o no? Pero entonces yo, en esta reflexión, queridos hermanos, son orientaciones, órdenes que estoy dando. Cada establecimiento debe tener su Consejo Popular de Acompañamiento. Consejos Populares de Abastecimiento. Los C.P.A. vamos a crear los Consejos Populares de Abastecimiento en cada establecimiento de los 22.000 que tiene nuestra misión. Y después vamos a crearlo por cada establecimiento de los que haya en la parroquia, en la comunidad, en el municipio. Porque muchas de las cosas se pueden hacer, se pueden hacer, yo estoy seguro, con un cuarto del recurso que me piden. Optimizando los recursos. La comunidad, si hay que hacer una ampliación y construir, ahí está, un saludo por allá, mira, hablando de comunidad, esa gente está bajo el sol, son las 2 de la tarde, mira, construyendo ahí su platabanda, mira. Saludo por allá, otro saludito, un beso, lancen un beso. Miren, puro albañil, puro trabajador. Si vamos a hacer una ampliación, pon tú, tenemos aquí un mercal, está funcionando, Pepito. ¿Por qué tengo que pararlo para hacer una ampliación? Es lo primero. ¿Por qué? Compañero, tres dedos de frente, ¿qué dicen? ¿Por qué tengo que parar el servicio para hacerle una ampliación? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que uno se mudara de su casa para construir un cuartico o un baño más. No, tenemos que ir a la casa, cierra la casa y nos vamos ¿para dónde? ¿Para una plaza? Uno arregla su casa, la va ampliando, si es un establecimiento público, pone un aviso, pedimos excusas y de aquí en adelante estamos arreglando. Pero tú sigues el servicio. Si eso se hiciera con el pueblo, lo hiciéramos más rápido, lo hiciéramos mejor y no estuviéramos estos descalabros que acabamos de descubrir aquí. Estoy seguro de eso, hermano, querido compañero, mayor general de la patria, hijo de Chávez también. Por eso un consejo popular de abastecimiento en cada uno de los establecimientos nos va a permitir ampliar, claro que sí, si tenemos que construir Aristóbulo, hay un buen mercal aquí funcionando, está bien, aquí en esta esquina, muy bien. Hace falta ampliarlo. Creo que era un animal que me había caído en la mano. Hace falta ampliarlo, está bien, hagamos el plan con la comunidad, los recursos los tienen porque yo se los voy a probar. Bueno, hacen el plan sin suspender el servicio y construyen en un mes, mes y medio, un buen galpón más grande, bien cómodo, bien hecho, bien pepito, a la mitad de precio y dentro de mes y medio la comunidad hace un arrolo de fiesta e inauguran en una fiesta con la presencia del ministro, del gobernador o del presidente su mercal ampliado, sin parar el servicio. Utilizando términos militares, es la guerra de todo el pueblo, es la guerra de todo el pueblo, es la lucha de todo el pueblo, con la capacidad de todo el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo puede, solo el pueblo gana las victorias, las batallas. son reflexiones del alma que yo les estoy diciendo, solo el pueblo puede, queridos camaradas, y el pueblo es gobierno, yo estoy aquí como pueblo, yo no estoy aquí porque yo represente a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a las transnacionales o a los pelucones, no soy pelucón, miren, miren, este pelo que tengo, es combinación de negro con indio, este color que tengo, está ganado en varias generaciones de mezcla perfecta de nuestros indios, nuestros negros y nuestros pueblos. Yo estoy aquí porque soy de ustedes, y ustedes están aquí cuando yo estoy aquí. Bueno, felicitaciones a la comunidad de la UD7 en Caricuao, espero que hayan tomado nota, Tito, y todos los presidentes de Bicentenario, de Pedeval y todo el sistema alimentario y estas instrucciones se den de manera precisa. Compañera almirante en jefa, vamos a saludar al almirante en jefa que está por aquí, ministra de la presidencia. en su público. Ustedes saludaron al príncipe del llano. de Prince on Plain, le dicen en Estados Unidos. Ya pegó una canción por Estados Unidos. ¿Cómo? Que cante, dicen por allá, mira. Bueno, busqué un 4, escalona. Un 4 y que lo acompañe el comandante Roja. Y un arpa. Bueno, prepárate, calona. Lo pide el pueblo. Bueno, camarada, esto es de verdad, así tienen que ser las jornadas de trabajo. Ver problemas, asumir reflexiones, dar instrucciones, gobierno de calle. Esto es un verdadero gobierno de calle. Atender los asuntos fundamentales del pueblo. Bueno, camarada, tenemos otro pase. Otro pase, pero es en el estado Anzuategui. Porque vamos a proceder a inaugurar una base de misiones socialistas. El milagro del siglo 21. Las bases de misiones socialistas. Mira, Aristóbulo, Aristóbulo es un apasionado de las bases de misiones. profesor, hágame los comentarios que me has hecho de las bases de misiones socialistas y la experiencia que están viviendo en Anzuategui con las bases de misiones socialistas. fíjese, presidente, una de las bases de misiones es lo que antes se llamaba la burra, pero ahora se llama Madre Bella. Aquí están las compatriotas porque está al frente, ¿no? Aquí vino la almiranta y el vicepresidente en un momento de una lluvia terrible y eso era puro barro hasta la cintura, pues. Y la inseguridad terrible. Yo he dicho que esa base de misiones de Madre Bella no solamente se ha transformado desde el punto de vista de la infraestructura, de los servicios, de la educación, de la cultura, del deporte, de la asistencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el mercado Casa por Casa. Allí se ha ido Casa por Casa haciendo el censo, viendo a ver, ¿verdad? Hogares de la Patria. Allí está organizada la juventud en la brigada Robert Serra. Esa juventud está cultivando hoy a orillas del río Neverí, ají, pimentón. Van a ser, recibieron un aporte del Ministerio de la Juventud para hacer un vivero. Bueno, el asfaltado, ya tenemos contado cuántos ranchos nos quedan y este año vamos a terminar el último para eliminar los ranchos allí. Bueno, y la inseguridad, ¿cómo ha ido siendo superada? Yo creo que usted puede conversar con cualquiera de los vecinos o vecinas, bien sea joven, mujer o vieja, y uno debe sentirse orgulloso de la revolución bolivariana cuando ve lo que es hoy. Y ese trabajo de Madre Bella, usted lo encuentra en El Tigre, en San Miguel o lo encontramos en Anaco, la transformación que ha venido sufriendo con la base de misiones y en cualquier otra parte de aquí de Barcelona, Puerto La Cruz o Guanta. Las bases de misiones de verdad, de verdad, son la mejor y más eficaz creación para profundizar en el exterminio de la pobreza extrema, presidente. La participación de la gente hace que cada quien tome la conciencia y la organización. Ojalá usted pudiera hablar con cualquiera de estas mujeres que están aquí, la mayoría son mujeres de Madre Bella, que es la base de misiones que tenemos aquí al lado frente a esta mujer. Bueno, vamos a un micrófono para darle la palabra. La base de misiones Aristóbulo, un micrófono para Madre Bella, por favor. Las bases de misiones tienen el centro de articular todas las misiones. Misión Robinson 1, Robinson 2, Rivas, Sucre, que lleguen los médicos, las médicas, Barrio Adentro, que llegue Mercal, que llegue Hogares de la Patria, que llegue la Cultura, Corazón Adentro, Barrio Adentro Deportivo, todas las misiones, que llegue Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y que tengan allí el centro, las bases de misiones, que llegue la Guardia del Pueblo, que sea el centro de la comunidad. Quiere decir que llegue el socialismo a las comunidades, a todas las comunidades, pero prioritariamente a las comunidades donde todavía la pobreza está presente. Vamos a presentarles a ustedes a Madre Bella, ¿cómo te llamas tú? Nerida Roja, soy vocera de vivienda, bienvenido, presidente, al estado Anzuategui, es un orgullo tenerlo aquí. Primeramente, presidente, vamos a darle gracias a Dios porque lo tenemos aquí. Amén. Vamos a darle gracias a todo su gabinete que está aquí presente y que ha sido consecuente con usted para todos los lados, que usted vaya. Así es. Presidente, nosotros en el sector Madre Bella nos sentimos agradecidas porque esa base de misiones hizo un cambio en nuestro sector, en nuestro sector no había Mercal, llegaban los Mercal de año en año, llegaba, los niños se enfermaban, teníamos que salir para los ambulatorios afuera, ahora tenemos ahí el CDI, los médicos viven ahí, a la hora que sea los molestamos y van y visitan al enfermo, el Mercal no llega mensual, el casa a casa y nos sentimos felices, estamos ahora en la misión tricolor esperando ahora el asfaltado que me pronto viene y yo quiero que usted apruebe aquí el asfaltado de Madre Vieja. Ha probado el asfaltado de Madre Vieja, pues, de una vez, pues. Estamos agradecidos por el gobernador Aristóbulo, estamos agradecidos por Aristóbulo porque nosotros era un sector que estábamos en silencio, en silencio, y el 16 años que teníamos ahí ningún gobernador se había metido, vino el señor Aristóbulo y se metió y ahora nos hizo sentir como comunidad. y gracias a Aristóbulo y alcalde Guillermo Martínez que somos un equipo que estamos trabajando con la nación alcaldía y poder popular como tiene que ser. Poder popular. Gracias, gobernador. Gracias, presidente y gobernador. Que viva el socialismo. Que carajo. Vamos a darle el pase a Kira Andrade. Kira, allá está, es la directora de Misiones Sociales Socialistas del Estado Anzuate y la Juventud. Ella está en el sector Parque Bidoña, en la vía alterna del Rincón. Esta es la vía alterna del Rincón, no es la vía principal. Municipio Simón Bolívar, aquí en Barcelona, Estado Anzuate. Vuelvo a ratificar mis saludos y mi abrazo a todo el pueblo de Anzuate. Aquí nos están transmitiendo por Televisión de Oriente, por la Radio de Oriente, a todo el pueblo oriental. Kira está en la base de Misiones que vamos a inaugurar hoy. La comunidad le ha puesto el nombre de la abuela querida de nuestro comandante. Se trata de la base de Misiones Rosa Inés. Adelante, Kira. Un saludo bolivariano, un saludo revolucionario, presidente, bienvenido al Estado Anzuategui. Estamos felices aquí con este pentatlón que le hemos preparado de trabajo en toda la comunidad. Aquí estamos en Bidoño, comunidad el Bidoño, comunidad 100% chavista y comprometida con el proceso revolucionario. Aquí me acompañan presidentes, voceros de los consejos comunales, del círculo de lucha popular, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me acompaña el coronel Bermúdez de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Me acompaña Marisol Guerra de PDVSA, quienes fueron responsables de la ejecución de esta obra y queremos darle un saludo especial a la juventud revolucionaria, a la brigada Robert Serra que está aquí, juventud rodilla en tierra organizada con usted, mi presidente. Estamos aquí inaugurando la base de misiones número 18 del Estado en Suátegui y le pedimos que, como usted lo dice, lleve el nombre de la abuela de nuestro comandante Chávez. Vamos a hacer un recorrido por la base de misiones de esta obra extraordinaria que ha ejecutado la revolución bolivariana con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en estos sectores y así como el profesor Aristóbulo lo decía ahorita de la comunidad Madre Bella Bolivariana aquí en Rosainés en Bidoño esto era un terreno abandonado que la comunidad había estado cuidando y recuperando para ejecutar cualquier proyecto de la comunidad y bueno aquí tenemos hoy una gran obra de la revolución bolivariana aquí tenemos a 36 niños y niñas que estarán iniciando educación inicial un saludo de los niños y bueno presidente aquí yo quiero dejarle la palabra a Ester Azuaje jefa del círculo de lucha popular saludo revolucionario señor presidente aquí todos emocionados con la visita de usted a nuestros sectores a nuestro estado bueno que le podemos decir aquí esta comunidad que estaba completamente destruida era monte y culebra por decirlo de alguna manera a lo coloquial ahora lo vemos convertido en un gran logro en esta gran base de misiones que nos va a garantizar la seguridad a la comunidad aquí con el simoncito aquí tenemos las fotos de cómo era anteriormente ahora con este gran logro de la base de misiones gracias al comandante Hugo presidente al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría y a usted por seguir impulsando este legado de nuestro comandante presidente así es así es presidente nosotros también le informamos que aquí está instalada la guardia del pueblo soberano también tenemos la gran misión hogares de la patria hoy hemos estado visitando casa a casa a todas las familias y queremos bueno todas las políticas sociales de las misiones educativas Robinson Riva Sucre toda la política de la misión alimentación y bueno presidente queremos un saludo de aquí de Victoria una niña que bueno que le quiere dar un saludo a usted hola Victoria ¿cómo estás? un saludo al presidente buenas tardes presidente buenas tardes presidente ¿qué vas a cantar? cantale la canción vamos a cantar vamos vamos 1 2 3 Venezuela mi patria querida que mi hermano fue Simón Bolívar Venezuela mi patria querida que mi hermano fue Simón Bolívar bueno presidente aquí estamos con el amor de nuestros niños de nuestras niñas de todo el pueblo comprometidos con la lucha revolucionaria comprometidos con usted y dispuestos a dar la vida si es necesario por construir y concretar el sueño que nos dejó nuestro comandante Chávez adelante presidente estábamos escuchando el canto de esta niña viva Venezuela mi patria querida los niños andan con su canto su alegría su sonrisa nuestros niños andan siempre como en una fiesta y su inocencia es nuestra esperanza porque nos llena del sentido de que vale la pena luchar y vale la pena vivir para luchar por ellos porque todas nuestras luchas por esos niños por las niñas de la patria toda la lucha toda la lucha nuestra es por nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos nuestras nietas es por el futuro toda nuestra lucha y debemos nosotros cada día todos los días revisarnos revisarnos compañeros todos todas revisar cada día ser mejor en todo en lo humano en el sentimiento sincero que nos mueve en la calidad y la capacidad del trabajo que hacemos tenemos que construir liderazgos Kira liderazgos integradores unitarios hermanadores incluyentes el liderazgo tiene que ser unitario incluyente fíjense lo que sucedió un pequeño comentario con el permiso de ustedes lo voy a hacer lo que sucedió el domingo 19 de abril único solo en Venezuela pasa eso se convocó a la postulación libre democrática y participativa a las comunidades a los líderes de las UVC para que dijeran quienes deben ser los candidatos y candidatas a la asamblea nacional el pueblo postuló y ahora el pueblo va a elegir sus candidatos sus candidatas de la patria extraordinario y el método que utilizamos aquí yo tengo un compañero diputado que lo pedí prestado a la asamblea nacional Andrés Eloy Méndez lo pedí prestado y ha cumplido tremenda labor al frente de la SUNDE te felicito camarada un micrófono para Andrés Eloy fíjense ustedes tremendo resultado un método genial genial un método pudiéramos decir el método del círculo dos postulaciones de hombre y dos de mujer dos mujeres una mujer joven menor de 30 años hasta 21 de 21 a 30 y una mujer joven mayor de 30 años la mujer siempre joven la eterna juventud tiene la mujer porque tiene el eterno amor el eterno espíritu del amor y dos hombres uno de 21 a 30 y otro hombre de 30 para arriba un bejuco como dicen por ahí bejuquito bejuquito son sabrositos a menos que sea de jengibre miren maravilloso el pueblo postula y el pueblo elige fíjense ustedes el 60% de los postulados son mujeres que les parece mujeres al poder que vivan las mujeres el 50% de los postulados son jóvenes de 21 a 30 años un milagro hemos hecho Andrés Eloy ¿qué te parece a ti que has vivido todos estos años eres joven ¿qué edad tienes tú Andrés Eloy? 38 presidente un muchacho pues un muchacho jovencito Andrés Eloy tiene 5 años como diputado ¿verdad? sí presidente ¿qué te pareció el proceso que se dio este método genial? hazme un comentario no presidente bueno saludar primero al pueblo de Anzuate y la gente que nos ve el gobernador Aristóbulo profesor y orientador siempre nuestro ¿no? en la asamblea primera combatiente Silia también nos ayudó muchísimo desde allá y es muy importante desde Venezuela enviar un mensaje en esta corriente de las democracias participativas democracias protagónicas existe en Venezuela un partido que sus candidatos no lo decide un cogollo que sus candidatos no los impone un dedo sino que lo decide ampliamente la base más de 13 mil VCH en asambleas de 40 100 200 personas presidente tuve la oportunidad de participar en tres asambleas con las VCH acompañarlo cuando ellos iban a votar por supuesto nos retirábamos nosotros nos retirábamos pero que había allí hermandad solidaridad respeto entre quien postulaba uno quien postulaba otro el por qué lo hacían y muchas muchas terminaron con consenso que ejercicio tan hermoso 13 mil VCH por 100 participantes mínimo que hubo porque hubo una de 400 500 participantes allí estuvimos ¿cuánta gente se movilizó? por miles por cientos de miles oye más de un millón de dirigentes se movilizaron el domingo a postular y a proponer nombres se propusieron escuchen ustedes más de 50 mil nombres se aprobaron más de 10 mil en distintos niveles y la dirección nacional y la comisión electoral del PSUV va a dar a conocer en los próximos días cuando termine de cargar todo el sistema y además se haga la confirmación porque se da el caso lo conozco de que se postuló un nombre por ejemplo Pedro Pérez en el municipio de Simón Bolívar de Anzuategui pero Pedro Pérez no quiere ser diputado por ejemplo entonces está postulado ahora viene la confirmación Pedro Pérez tú quieres ser diputado y Pedro Pérez dice no yo no quiero porque yo me estoy dedicando a trabajar y estoy produciendo carne y leche en la industria tal y me quiero quedar trabajando allá perfecto Pedro Pérez estamos ahorita viviendo las horas en que se está consolidando el resultado final de esta jornada democrática les digo esto solo es posible en socialismo esta es la democracia socialista la democracia verdadera si presidente y para cerrar el comentario esa hermandad ese ejercicio solidario democrático viene a consolidar viene a concretar el entierro de la partidocracia en Venezuela nosotros tenemos que tener constancia que nosotros venimos de un sistema partidocrático donde se le había secuestrado a los jóvenes a las mujeres a los movimientos sociales la posibilidad de postular tú podías votar cada cinco años pero los partidos el cogollo de la partidocracia decidía por quién tú podías votar tú no podías postular el pueblo no podía postular tú votabas por lo que la partidocracia decidía nosotros estamos con este hecho del día domingo presidente terminando de enterrar desde el PSV como ejemplo para América Latina el Caribe y más allá el sistema partidocrático por un sistema popular de participación amplio de base del pueblo de la auténtica democracia socialista presidente te hago un comentario André Eloy fíjate estamos en el municipio de Simón Bolívar ¿verdad Nelson? Nelson Moreno presidente del consejo legislativo diputado regional camarada lo conozco hace muchos años yo pregunto a ustedes habitantes de Barcelona les voy a hacer esta pregunta porque nos están viendo a militantes y dirigentes de la MUT yo les pregunto a los militantes de la MUT en Barcelona ¿por qué a ustedes no se les dio el derecho a postular desde la base los precandidatos y precandidatas que va a llevar la MUT la derecha a las elecciones ¿por qué? es lo primero ¿quién decidió los precandidatos que van a las primarias de la MUT aquí en el municipio Simón Bolívar por la MUT ¿quién lo decidió? ¿cuánto tiene que pagar cada precandidato? 150 mil bolívares 150 mil bolívares ¿puede la señora María que vive en aquella casa y que es de la oposición postularse a diputada? ¡no! yo digo esto yo digo esto hay otros municipios aquí donde no vaya a haber primarias en la oposición ¿algún ejemplo tienen ustedes? ¿qué municipio es ese? no va a tener hago una pregunta saludo a la gente de Boca de Uchire por allá aquí está su alcalde hago una pregunta ahora a la gente de Boca de Uchire en la gente de Boca de Uchire no va a haber primarias yo pregunto ¿quién decidió los candidatos de la oposición en Boca de Uchire y le pasó por encima a las bases militantes y dirigentes de la MUT mi pregunta al aire ¿quién lo decidió? los cogollos Andrés Eloy que tú estabas hablando tú estabas hablando y tienes razón Andrés Eloy en el pasado así era en el país pero en el presente todavía lo es en ese sector que representa el pasado sería la única el único agregado que yo haría a tu comentario todavía tenemos por allí a los dinosaurios a los carcamanes de la derecha pretendiendo volver a los puestos de poder fundamental del país y nuestro grito nuestro canto de guerra debe ser son los mismos no volverán Andrés Eloy pero presidente cerrando el comentario hay una gran carga un lastre histórico en esos partidos de Adeyco Pei y sus derivados tienen un lastre histórico de la partidocracia una cultura antipopular una cultura de secuestrar la participación ahí está la primera carga de por qué no hacer internas en la MUT pero la segunda es porque ellos sufrirían una derrota temprana porque si ellos van a internas la poca participación tienen ellos capacidad de movilizar en los 13 mil centros de votación una estructura tan hermosa como tiene nuestro glorioso partido PSV no la tienen entonces ellos estarían teniendo una derrota temprana estarían reconociendo la fragilidad que tienen y lo tercero y el descaro es retroceder más de 200 años de evolución civil y democrática de que aquel que no tiene dinero no puede ser electo ni puede elegir eso fue hace 200 años que vivimos en Venezuela cuando un sector de la burguesía antibolivariana impuso esas normas bueno ellos la rescatan todavía antibolivarianos como son burgueses como son para ser electos dinero esa no es democracia esa es plutocracia aquí tenemos diputado dirigente filósofo orientador juventud preparándose y preparándose y forjándose en la calle felicitaciones André Loy gracias 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 presidente siempre con su verbo muy claro bueno ahora tenemos el último pase por ahora los otros pases los haremos desde la calle en el autobús me voy en el autobús a recorrer el estado de Anzuategui me van a acompañar están invitados conmigo al autobús vamos a inaugurar la avenida costanera vamos para allá la quiero conocer no la conozco me dicen que es muy bella colectivo de abogados y abogadas bolivarianos saludo a los abogados a los abogados miren tenemos quien nos defienda abogados abogadas vamos a hacer un pase al parque de la juventud Robert Serra aquí en las riberas del río de Berí ahorita pasamos por ahí eso estaba full 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 de juventud vamos a proceder a entregar 543 becas de trabajo de la misión Robert Serra allá se encuentra el compañero César Trompis presidente de la fundación Gran Mariscal de Ayacucho adelante compañero bueno muy buenas tardes señor presidente le estamos acompañando desde aquí desde el parque Robert Serra Aguirre en las riberas del río Neberí aquí en este estado hermoso en este estado de Anzuategui nos acompaña en este pase en esta de becas la joven dirigencia estudiantil del estado de Anzuategui que hoy entrega a 543 compañeros estas becas que fueron promesas suyas durante el año 2014 señor presidente junto con nosotros también se encuentra una vanguardia del voluntariado antiimperialista contra la guerra económica Robert Serra Aguirre que son jóvenes becarios de este programa de becas que arranca a nivel nacional están aquí detrás de mi están aquí a mi lado y quieren transmitir a ustedes el mensaje bolivariano de sumarse a la lucha por nuestra soberanía nacional a la lucha por nuestra soberanía económica a nivel nacional de ahora en adelante repartiremos entregaremos las 30.000 becas de este programa de becas para comprometer a esta juventud venezolana bolivariana con el nombre de nuestro joven mártir quiero darle la palabra a una compañera que también forma parte de este voluntariado y hoy recibe su beca que quiere transmitirle un mensaje a usted y al país Chávez vive Chávez vive bueno presidente recibe un cordial saludo revolucionario antiimperialista de la brigada antiimperialista Robert Serra en nombre de todo de todo el voluntariado le queremos dar las gracias primeramente a Dios al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría y a usted por la política de estado y por esa ayuda que nos está dando hoy nosotros estamos más comprometidos que nunca con la patria de Chávez con la patria de Bolívar y de verdad que vamos a apoyarlo en esa defensiva contra la guerra económica y aquí nadie se rinde porque todos estamos rodillas en tierra a seguir defendiendo el legado del comandante Chávez el legado de Robert Serra porque como decía Robert Serra vamos a ser irreversibles esta revolución que viva la patria que viva el comandante Chávez que viva Robert Serra que viva Nicolás Maduro muchas gracias presidente bueno señor presidente con esta emoción con esta juventud bolivariana que está aquí también cumplo con informarle que en el país de las 30 mil becas que vamos a desplegar desde el día de hoy 20 mil 179 serán para mujeres de la patria 67% de este programa de becas está dedicado a la inclusión de la mujer estudiante y 9 mil 821 serán para hombres 811 compatriotas de 20 pueblos indígenas están en este programa 620 jóvenes con alguna discapacidad en total entregaremos para ingeniería arquitectura y tecnología 8 mil 692 becas para ciencias sociales 9 mil 361 para ciencias de la salud 6131 ciencias del agro y del mar 2522 2522 de la educación 262 ciencias básicas 462 humanidades letra y arte 130 becarios cubriendo todas las áreas de estudio de nuestros jóvenes venezolanos para el desarrollo nacional aquí hay un compromiso aquí hay un compromiso que la juventud esta juventud centenaria esta juventud del siglo XXI hija del comandante Chávez hermana de Robert Serra y hermana de usted señor presidente se compromete para que usted siga siendo el conductor de nuestra república independiente soberana y socialista que viva el comandante Chávez que viva Robert Serra que viva Nicolás Maduro adelante señor presidente que viva la juventud dejen esas imágenes realmente refrescantes de la juventud dejen las imágenes por favor ahí está la juventud en el río Neverí felicito al profesor Aristóbulo al alcalde porque han recuperado todos esos espacios históricos del río Neverí que conocimos por allá en los años 70, 80 yo le estaba recordando a Aristóbulo cuando yo venía siendo bastante chamo joven y el Neverí bueno uno iba a visitarlo era obligatorio ir a visitarlo y a caminar el Neverí su ribera y después todo eso se perdió el capitalismo destrozó el Neverí como ha destrozado el capitalismo los ríos los lagos y ahora Aristóbulo está allí firmemente en un plan con el alcalde con los compañeros recuperando todo el Neverí su navegabilidad y le dije Aristóbulo preséntame un plan superior y especial para probarte nuevos recursos para la recuperación de todo el río Neverí seguir la recuperación de este río hermoso que le da frescor le da identidad ¿verdad? Barcelona ¿qué sería si el Neverí? Neverí estamos entregando hoy las primeras 500 becas de las 842 becas que se van a entregar a muchachos estudiantes del estado Anzuategui esto va complementando el sistema de becas son 30 mil nuevas becas de la misión Robert Serra y me alegra mucho que esa juventud tenga su apoyo económico para que continúe los estudios y el trabajo a todo nivel bueno queridos camaradas les agradezco mucho esta jornada de trabajo vamos a seguir afinando todos los mecanismos del trabajo social económico voy a darle un pase para despedir esta jornada que forma parte del pentatlón de Anzuategui ahora es que vamos ahora es que quedan actividades vamos a inaugurar la costanera y otras actividades más que tenemos pendiente Anzuategui pendiente oriente pero antes de cerrar la transmisión voy a darle el pase al ministro de la juventud y el deporte Antonio Potro Álvarez para que proceda la inauguración de un estadio de fútbol allá en Guanta allá está con Jonathan Marín alcalde de Guanta y Maripili Hernández tremendo estadio de fútbol yo quiero verlo pues antes de dar el pase para disfrutar disfrutar la inauguración de de este estadio de fútbol en el pentatrón de Anzuategui yo quiero pero yo quiero ver a los compañeros no las tomas de apoyo vamos a partir la pantalla para ver Antonio Potro Álvarez a Jonathan Marín a Maripili Hernández en este pase para inaugurar esta cancha de fútbol ya saben ustedes una acción integral para ir construyendo nuestra patria una acción integral de gobierno un solo gobierno un solo pueblo alcaldes gobernadores hombres y mujeres del pueblo vamos entonces a proceder a dar el pase me dicen que hay una falla en la transmisión del pase bueno ya que hay una falla vamos a terminar esta jornada por ahora con la música de seis músicos director Carlos Notaro comité de integración musical de la unidad básica de la zona educativa de Anzuategui un aplauso en el arpa Jesús Hernández en el cuatro Guilel Velázquez en el bajo Rogelio Arbelo en las maracas Carlos Notaro y los cantantes Jesús Marcano y Manuel Bermúdez gracias queridos camaradas música señor presidente bienvenido al estado con orgullo para nosotros el segundo hino musical de nuestro estado a la orilla del mar bajo de un cielo azul con su ambiente oriental está Puerto la Cruz sus hermosas bahías es una ensoñación que invita a deleitarse con la suave brisa en el vacío Colón en el vacío Colón a la orilla del mar bajo de un cielo azul con su ambiente oriental está Puerto la Cruz su hermosa bahía es una ensoñación que invita a deleitarse con la suave brisa en el vacío Colón Puerto la Cruz Peracito la Cruz Peracito de cielo Puerto la Cruz Peracito oriental todo aquel que a ti llega se llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar todo aquel que a ti llega te llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar Segundo vino musical del Estado de Azote Puerto la Cruz del maestro Alí García Mucho cariño Primera dama Gobernador arrímese Puerto la Cruz Peracito de cielo Puerto la Cruz Peracito oriental todo aquel que a ti llega se llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar Todo aquel que a ti llega se llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar Escalona 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 Yo traigo Y sé bien que a ti llega Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles El llano de la luz El llano de mis amores Cuando matiza el paisaje Pinceles de una revolta Arra Maestro Maestro Saludo a toda Venezuela Claro que sí Claro que sí Claro que sí Yo traigo Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte y entonces Laounded ¡No! Por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el perfume de tus flores Y sé bien que tus mujeres Son las rosas y claves del llano de mis amores. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando se ponen las bellas siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, hoy se les dio una rebote. Linda varina, de palma y sol. Cuando se ponen las bellas siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, hoy se les dio una rebote. Linda varina, de palma y sol. Linda varina, de palma y sol. Si el gavilán se comiera, ay se comiera como se come el ganao. Si el gavilán se comiera como se come el ganao. Ya yo me hubiera comido este gavilán asado. Si el gavilán se comiera como se come el ganao. Canduero de río Arauca, de río Arauca, pásame pa'l otro lao. Que me viene persiguiendo el gavilán. Colorado, Camilán, que pío, 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 que tau, 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 Camilán, que pío, 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 Camilán, que tau, 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 arpa. ¡Gavilán, gavilán, que pío, 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 pío. Amigos, veíamos la señal que nos llega desde el Estado de Héroe, que está ahora en vivo. En esto que ha denominado Daniela el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el maratón con el pueblo. Una jornada que continúa en el Estado de Héroe, que empezó en el día de ayer con la jornada del programa Contacto con Maduro. del presidente Nicolás Maduro y que hoy continúa con la reinauguración de esta Unidad Educativa Nacional, Eulalia Burosa. Además, importantes anuncios también en esa entidad.